Tic Tac de María Isabel en Semana Suena el segundo Tic Tac de hoy viernes días de junio en semana y suena por los lados de los planes de desprestigiar al candidato Fico Gutiérrez según los petroviarios revelados por semana ¿Funcionaron o no? Pues la verdad a secas es que Fico Gutiérrez perdió la primera vuelta y que contra él sí se escucharon muchos de los ataques que se planearon en varios de esos petrovideos Por ejemplo, que tenía relaciones con la oficina de Envigado, que eso había que decirlo que había sido mal alcalde, que era una marioneta de Uribe y de Duque que estaba mal rodeado, que iba a acabar con la economía del país y para quitarle las posibilidades de llegarles a las mujeres ponerle disquete, entre comillas, cara de depravado mientras se le preguntaba a las mujeres ¿Usted confiaría en alguien como Fico? ¿Le confiaría a sus hijos? ¿Dejaría en manos de Fico a su papá o su mamá? Y si usted no puede comprar la papa y la carne es por culpa de Duque y ahora lo empeorará Fico Hay, en fin, que buscarle escándalos a Fico Esta propuesta en concreto la hace un Sebastián Camilo Guanumen que como asesor de comunicaciones de Petro aparece en los Petrovideos y dice lo siguiente ¿Quiénes son ellos para nosotros? Los de la política de la muerte Los que expropian vidas Los que privatizan El continuismo La corrupción Fico es Duque De todo eso escuchamos en esta campaña contra Fico Gutiérrez Y hoy está fuera de la contienda La trayectoria contractual de Sebastián Camilo Guanumen es interesante Su padre los tuvo en la alcaldía de Petro Mientras su hijo los ha tenido en el Consejo de Bogotá Con un objeto contractual Muy curioso porque es imposible entender Comillas Prestar servicios profesionales Para la coordinación del proceso de implementación del laboratorio De innovación del Consejo En el marco de los planes y programas Proyectos y estrategias Desarrolladas en cumplimiento de la gestión normativa Y el control político de la corporación Cierro comillas En conclusión ¿Qué es exactamente lo que tenía que hacer este asesor Para que le pagaran 52 millones? Porque su labor en la campaña de Petro Se ha quedado en evidencia Estaba clarísima Enlodar, enlodar y enlodar Que de eso algo queda Sino que lo diga Fico Mucho Que de eso algo queda